Continuamos en esta noche con el Dr. Rochu, nos acompaña ahora Claudia Neira, directora de CREA Comunicaciones, una empresa de comunicación estratégica que está cumpliendo 10 años de servicio esta semana. Buenas noches, Claudia. Felicidades por el esfuerzo, la persistencia y la permanencia de CREA, que además es una empresa que tiene un sello dominantemente femenino. Así es. Muchas gracias, Carla. Gracias, Ricky Guillermo. Bueno, pues aquí estamos celebrando los 10 años. Pues como decía, sí, somos la mayoría de mujeres y somos mujeres penconas, como hemos dicho siempre. Venimos todas como de una misma escuela. Básicamente todas nos formamos, por decirlo de alguna manera, en la UCA, cuando hizo la transición y dejó de ser una escuela de periodismo para convertirse en una facultad de comunicación, que es una formación más integral. Hemos sido un poco pioneros en Nicaragua porque tenemos que comenzar con educar a los clientes, a nuestras contrapartes, a la gente que dejamos de ser periodistas, que no solamente vamos y escribimos, sino que tenemos una capacidad más integral de poder, valga la redundancia, integrar diferentes elementos y poder hacer estrategias de comunicación para después poder implementarlas. Entonces, eso ha sido el principal reto en Nicaragua. ¿Cómo se logra eso? Desde la acera del periodismo, que no es exactamente la misma, aunque tenemos algunos vasos comunicantes con la comunicación estratégica. Por ejemplo, cuando nosotros cubrimos, ya sea gobierno o ya sea los grandes grupos del sector privado, nosotros advertimos que hay muchas cosas en común en cuanto a una cierta tendencia secretista. Solo informo y hablo de lo que me conviene y de lo que me beneficia. En el sector privado, la inauguración de la sucursal, la inauguración de la nueva tienda o la inauguración de la obra que se está haciendo. Pero cuando el medio le pregunta, en este caso al gran actor privado, al gran actor gubernamental, queremos conocer tal o cual información, la información está cerrada. Eso depende mucho del contexto, creo yo, y depende de qué parte de la información querrá saber. Hay información que por razones fundamentales probablemente nunca van a poder ser públicas, incluso para nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces también tenemos que firmar como parte de todo trabajo acuerdo de confidencialidad, igual le pasa a los abogados, igual le pasa a los psicólogos, los médicos. Y es interesante como la verdad, esa es una tendencia que en el país nos hacía uno de los principales desafíos, porque la gente está acostumbrada a que porque vos probablemente lo estás buscando, estás en la obligación de decirles toda la información que querrás. Y al fin y al cabo, yo creo que esto es un, yo siempre he dicho que esto es como un baile, ¿me entiendes? Y tenemos que mover el paso en el cual los dos nos sentamos cómodos. Yo respetando tu labor como periodista y los límites y tu trabajo que tenés que tener y vos también entendiendo hasta dónde nosotros podemos o nuestros clientes pueden o deben dar información en el momento. ¿Qué hace la diferencia entre un cliente o una empresa que tiene una visión de comunicación estratégica y uno que no la tiene? La mera, yo creo que el cliente que no la tiene es el que quiere únicamente lo que se conoce en el medio como publicity, que solamente es colocación de noticias o placing de noticias. Es una tendencia que a mediano y largo plazo va a morir en el mundo, porque además está muy asociada con el tema de la pauta publicitaria y estamos asociada con la inauguración, con la chimbomba, con la apertura, con el cubrimiento de noticias como tal, pero vos no estás haciendo noticias, no estás generando realmente una tendencia de opinión y no estás creando nada novedoso. Entonces, por ejemplo, nosotros es un espacio al cual hemos querido comenzar a tomar distancia porque creemos que en unos años o en unos meses, en mismo Nicaragua, vamos a poder acarecer de esos espacios, porque ¿de qué valor te doy yo a vos, Carlos Fernando Chamorro, con invitarte nada más a una colocación de una primera piedra si no te cuento qué hay más allá de la primera piedra? Entonces, yo no te puedo llamar a vos todas las semanas para invitarte a una apertura de tienda o a una colocación de primera piedra si no te cuento realmente qué estoy haciendo yo en esa comunidad, cuántos desplegos estoy generando, cómo estoy aportando yo al crecimiento del país, cómo estoy aportando yo a la comunidad, por qué y para qué. Entonces también todo eso forma parte de un plan, ¿me entiendes? Entonces, cuando vos me mencionabas la vinculación entre la comunicación y el periodismo, yo creo que ahí está el saber qué vos como periodista que eres, pero también saber qué necesita el publicista, qué necesita el mercadólogo, qué necesita el alcalde, porque también nosotros somos una suerte de personas que jugamos con un montón de pelotas. Tienes que tomar en cuenta las autoridades locales, las autoridades gobernamentales, nacionales, los periodistas, las ONGs, la sociedad civil es parte importante de nuestro grupo de actores que muchas veces lo dejan por afuera. Por parte de lo que planteabas tiene que ver un poco con la responsabilidad social empresarial. Y yo he llegado a la conclusión que hay una distorsión en Nicaragua de lo que es la responsabilidad social empresarial realmente, independientemente de los esfuerzos que hacen unirse. Y el reciente seminario que hubo, donde hubo voces donde indicaban que había que añadir otras cosas. Pero si Carlos Fernando te planteaba que él quiere saber algunas cosas y hay una especie de secretismo tanto del ámbito público como del privado, es decir, ustedes finalmente, ¿cuál es ese valor añadido que vos decís que le vas a entregar al periodista cuando él te pide otra cosa que no es la que tradicionalmente existe? Eso por un lado. Y por el otro, Claudia, lo que tiene que ver con lo que va a ser el destino, creo yo, de todas las empresas de comunicación estratégica que es el que tiene que ver con manejo de crisis. Es decir, van a ponerlos de apagafuego. Si la cara bonita es la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Ese es el nuevo maquillaje. Por otro lado, ahora la función fundamental estratégica va a ser, miren, aquí hay un detonante, Claudia, adelante, a vos te toca hacernos este trabajo. Es que yo creo que ahí tiene mucho que ver con el tema de la línea entre la responsabilidad social y la filantropía es bien débil. Entonces la gente y el asistencialismo, ¿me entiendes? Entonces hay muchas empresas que realmente carecen de un programa de responsabilidad social empresarial completo, íntegro, que eso te aporta la sostenibilidad de tu empresa como tal. ¿Me entiendes? Y ahí creas reputación, vos creas mejores comunidades, creas mejores relaciones con un plan sostenido de responsabilidad social. Cuando vos únicamente estás haciendo asistencialismo, ni de manera que el mago venga te va a sacar de un problema, ¿me entiendes? Porque no estás creando realmente, no estás aportando a medio largo plazo a la comunidad, no estás teniendo un impacto real en tu operación, no estás mejorando la comunidad donde vos tenés presencia, ni la comunidad donde vos trabajás. Entonces eso por un lado. Por otro lado, el tema de la crisis como tal es un tema que está íntimamente relacionado a la reputación de las empresas. Hoy en día la reputación está considerada como un intangible, muy valioso hasta el punto que en muchas empresas ahora hay un Chief Reputation Officer. Está tan importante como la parte financiera porque la reputación de tu empresa es un bien que no tienes manera de valorarlo, pero que la puedes perder con 140 caracteres en un tuit. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y tu reputación no solamente depende de mí hoy en día con las redes sociales. O sea, lo que vos digas en un tuit, lo que Carlos Fernando pueda decir, lo que cualquier otro actor o otra voz autorizada o no autorizada pueda decir de vos, depende de cómo te perciben. Y la manera como te perciben es como vos construís tu reputación a lo largo de meses, años o hasta décadas. ¿Hay conciencia? ¿Hay algún cambio cultural en la visión que tiene el sector empresarial sobre la función de la comunicación? Bueno, la existencia de 10 años de CREA habla por sí misma en el sentido de que supongo que hay demanda, hay clientes, pero hay comprensión de la importancia que esa función tiene. Yo creo que cada vez más estamos dejando de ser apagafuegos, como decía Guillermo, nos estamos convirtiendo en ser asesores, estamos cada vez más en juntas directivas de empresas, estamos cada vez más en el momento de toma de decisiones y medidas y además de prevención de crisis y de poder diluciar los planes. Cada vez más la comunicación está vinculada con el plan anual de la empresa, que puede ser de consumo masivo, puede ser simplemente de servicios. Pero yo creo que es una tendencia mundial de la cual Nicaragua no se está quedando atrás. Y no solamente CREA es el único ejemplo. En Nicaragua hay por lo menos cinco empresas de primera línea que ofrecemos el mismo servicio que ofrece CREA con diferentes especialidades, pero que estamos ahí y que hemos venido suplendo el mercado nicaragüense. Eso en sí te da una buena idea, de las cuales hay varias que tienen franquicias internacionales que si no fuese un negocio simplemente se fueran de acá. O sea, tener una empresa como CREA, tampoco por mucho yo quisiera, si no fuera una empresa que fuera financieramente viable, no existiría. Y de afortunadamente nos está yendo relativamente bien. Hemos ganado un espacio en el mercado nacional y queremos seguir creciendo, pero también seguir creciendo con responsabilidad y sobre todo innovando. Porque en la medida de que nosotros sigamos únicamente pensando que las relaciones públicas son cocteles o colocar noticias en los medios, nuestro trabajo va a desaparecer. Porque esas son las relaciones públicas que nosotros no hacemos y nosotros no queremos hacer. Como asesor en comunicación estratégica, ¿puedes contradecir a un cliente, a alguien que te está contratando para que le haga una estrategia y decirle ese no es el camino o usted se está equivocando o hay que corregir y hacer tal o cual decisión? Muchas veces nos ha pasado. Hay gente que nos escucha, hay gente que no. Hay muchos que no nos han escuchado y que nosotros en reiteradas ocasiones hemos dicho eso, hemos dejado de trabajar con ellos porque consideramos de que por mucha plata que te paguen, tampoco tiene sentido irte a sentar y que te paguen y que estás ahí tipo vaso de agua o florero, ¿me entiendes? Únicamente porque tienen que tener dentro de su paquete de checklists o dentro de su tema de la ISO, tienen que tener un especialista en comunicación o un especialista en crisis. Nosotros hemos tenido que dejar ir un par de clientes por esas razones, porque de nuevo tiene sentido. Hubo otra gente que le decimos, pues si usted me está pagando para decir lo que usted quiere escuchar, pues no me pague, ahorra esa plata, ¿me entiendes? Porque yo creo que es una negociación permanente. También los mismos clientes tienen que entender de que nosotros tenemos un valor agregado y eso no es fácil. Hay gente que sabe mucho cómo hacer plata o cómo hacer su negocio, pero no sabe cómo comunicarlo o no sabe cómo enfrentar una crisis. Y en la parte de las crisis, al menos, una gran ventaja nuestra es que nosotros no tenemos ningún vínculo emocional con la marca, con el nombre, sino que es 100% profesional nuestra intervención. Entonces eso hace una diferencia y por eso hemos podido manejar, por ejemplo, crisis fuertes en Nicaragua y hemos podido sortearlas relativamente bien. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta en mi trabajo son las crisis. Creo que es cuando uno más trabaja, tenés que reaccionar inmediatamente, tenés que tener un equipo de gente que también te pueda resolver, tener acceso a abogados, a psicólogos, a sociólogos, porque una decisión es como jugar ajedrez, entonces es como que tenés que tener las piezas mapeaditas para poder intervenir realmente adecuadamente. Este miércoles están organizando ustedes con colegas de la región un foro en torno a algunos de estos temas como reputación, responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es el valor agregado de decir, esta empresa tiene una buena reputación? ¿Cómo se construye eso? Se asocia mucho cuando uno va a hablar los empresarios a los valores del empresario, a los valores de su familia. Bueno, ahora en estos tiempos las empresas ya no tienen empleados, ahora todos dicen que son colaboradores. En los tiempos, cuando yo crecí, los colaboradores son voluntarios. Los de la Cruz Roja son voluntarios, los colaboradores intelectuales de un medio de comunicación, pero ahora las empresas llaman a sus empleados, a sus trabajadores colaboradores. Yo creo que todo tiene que ver con el ambiente, la cultura que querés desarrollar dentro de tu empresa. Yo he tenido clientes que dicen, yo no tengo colaboradores, yo tengo empleados. Entonces vos también, eso te dice mucho, ¿me entendés? La barrera que querés tener o hasta dónde querés realmente avanzar o no. En el caso puntual de nuestro conversatorio, el día miércoles a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio, es reputación y sostenibilidad desde la comunicación. Vamos a abordar dos partes. La parte de comunicación en crisis, que tiene que ver bastante con tu bien y cómo el tema de tu reputación, la estás planteando a través de cómo o no actúan durante una crisis. Y el tema, la responsabilidad social empresarial, aportando a tu sostenibilidad. Entonces para esto hay una serie de indicadores, como vos me decías. Hay indicadores, hay una serie de institutos nacionales e internacionales que también trabajan en torno a esto. Van a estar con nosotros Bati Eleta de Brenes, de Panamá, que es una de las fundadoras de Sumars, que es el equivalente a unirse en Nicaragua. Ella ha sido pionera en el tema de vincular la comunicación con la responsabilidad social empresarial. También va a estar Lara Guerrero, de República Dominicana, que ha tenido también, ha manejado una serie de crisis en Dominicana y en varios otros países. Entonces lo que queremos es tener un conversatorio relajado y franco. Nosotras tres, moderadas por Monique de San Malo, también de Panamá, sobre este tema. Y José Adán Aguirre, presidente del COSEP, nos va a dar las palabras de apertura o de bienvenida en la Cámara de Comercio, porque también estamos vinculándolo mucho a la parte empresarial. Yo creo que ya eso es una parte interesante, cómo las empresas se están dando cuenta que tu reputación y lo que dicen de vos tiene un valor intangible para tu operación. Esto tiene que ver prácticamente, Carlos, con el hecho de que la propiedad intelectual ha pasado a ser lo más rentable dentro del capitalismo contemporáneo, es decir, marca. Tienes que cuidar la marca, ¿verdad? Y de ahí viene eso. Pero aquí lo que ocurre y lo que Claudia va a tener, y le dice que lo que le gusta es precisamente afrontar, aun cuando nos señaló que forma parte de los planes de la empresa, está presente, creo que así debería ser. Los conflictos van a ser inminentes y el trabajo fundamental que yo veo a estas empresas en el futuro va a ser manejo de crisis. El sector público, Claudia, se asoma a estos temas, lo maneja la comunicación gubernamental, la maneja centralizadamente la primera dama, Rosario Murillo. ¿Los principios que se practican son iguales o son distintos? Yo creo que en comunicación, o bueno, de escuela de la cual yo vengo de comunicación siempre parte de las tres Cs, coherencia, consistencia y constancia. Si nos respijamos por estas tres Cs, el gobierno lo hace muy bien, ¿me entiendes? Porque se ha sido coherente en su discurso, han sido constantes y consistentes, ¿me entiendes? Eso es clave en comunicación. En comunicación la disciplina es fundamental. A mí me tocó trabajar, antes de fundar CREA en comunicación pública y antes me tocó trabajar en un organismo multilateral que me tocaba viajar, asesor a otros países. Y el gran problema con la comunicación pública es que si vos no tenés un compromiso desde arriba, que te pueda realmente implementar el tema de la comunicación de manera casi que militar, es muy complicado que esto funcione. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que también los mensajes tienen mucho que ver y tienen mucho que ver con el tono de la comunicación, pero en comunicación vos no puedes ser muy democrático, porque lo contrario es lo que yo le digo a los clientes. Por ejemplo, quieren decir un no, invitan a una reunión a 25 personas, entonces yo quiero la A de esta versión, la colita de la T de otra y la N de la otra. Entonces, hay tipos de cosas que tienen que obedecer a una razón y en comunicación todo tiene que obedecer, todo tiene que tener un para qué, es lo que yo siempre digo. Pero tenés, aparte de lo que decís vos que tienes las 13, que para mí las traduciría de otra manera, gente del sector público. No, nosotros no tenemos ningún cliente del sector público. Se está poniendo interesante esta conversación, pero mejor seguimos el miércoles en la celebración de los 10 años de CREA en la Cámara de Comercio, donde se va a hablar precisamente de reputación y sostenibilidad. Gracias Claudia. Gracias Carlos, gracias Guillermo, mi profesor.